Hola que tal amigos, soy Anel Guadalupe y quiero agradecerles a todos ustedes por todo el apoyo que me han brindado todo este tiempo y también a las personas que me dieron una moneda cuando cantaba en las calles de Guadalajara y también quiero presentarles a mis compañeros que ustedes ya conocen, que son Hola que tal, Julián Medina, tecladista Edgar Oriba, vocalista Marco Santiago, en la percusión Hola, a su amigo Raúl Zamora, en la corteo en digital Benjamín Barragán, en la conga Alex, Medina, percusión Hola, mi nombre es Freddy, soy el bajista Hola amigos, Llanon Carrera, en la guitarra ¿Qué tal? Enrique Sárate, Timbales También queremos agradecer a toda la gente que impulsó los temas como El Estúpido, El Teléfono y Baila Mi Ritmo Para contrataciones directas, a los números 22, 23, 28, 42, 22 Y también queremos decirles que en Facebook aparecemos como Arroba Yanel Guadalupe Oficial Y queremos decirles a todos ¡Que aquí seguimos! ¡Wue, hue, 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 hue! ¡Gracias! ¡Gracias!